de las informaciones aquí en este espacio en noticias ay 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 el señor ángel arrondón comenzó a cantar el hombre canta más que johnny ventura en los tiempos que era más famoso que todo y canta el hombre canta está cantando señores yo creo que hasta una orquesta le están buscando para que el lunes siga su concierto el hombre comenzó a cantar y una de las canciones está dedicada a jan alain rodríguez le dedicó una canción a jan alain rodríguez que le llaman el acuerdo contra prm y dice ángel arrondón que jan alain rodríguez le le propuso un acuerdo a cambio de que él involucrara a dos personas del prm en el caso o de brez desde luego que ángel arrondón no aceptó el acuerdo porque ángel arrondón lo que está es denunciándolo denunciando ese trato que le habría propuesto el señor procurador general de república jan alain rodríguez rondón ay 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 comenzó a exponer en el juicio que le siguen en el primer tribunal en el tribunal de primera instancia del distrito nacional y allí en ese juicio que ya pues avanza ya la fiscalía presentó las acusaciones y los acusados se están defendiendo este juicio que tiene que ver con los sobornos de 92 millones que dijo o de brez pagó en república dominicana para conseguir contratos millonarios de obras entre los años 2001 y 2014 ya ese juicio va en una fase interesante el primero en agotar su turno y comenzó ayer a las 2 y 30 de la tarde fue el empresario ángel arrondón quien dijo que la gerente general o que al gerente general de o de brez en república dominicana marco vasconcelos cruz lo sacaron del país porque si las autoridades lo entrevistaban aquí hubiese tumbado el pasado gobierno de danilo medina y al sistema político yo no sé cómo era pero la situación parece que era grave según dijo el señor ángel arrondón esas delaciones no fue por casualidad que se hicieron hasta el 2012 no fue por casualidad que marco cruz lo sacaron del país en diciembre del 2018 usted sabe por qué sacaron a marco cruz del país porque si hubiesen entrevistado a marco cruz y no lo dejan salir marco cruz no hubiese tumbado solo al gobierno de danilo medina hubiese tumbado al sistema político nacional porque si en el país hubo soborno y yo se los dije al procurador yan alay rodriguez marco cruz lo saben bueno sostuvo también el señor rondón que el ex procurador yan alay rodriguez le pidió hacer un acuerdo siendo parte de este que acusara a dos o tres miembros del prm algo que el afirma haber rechazado precisó que en sus delaciones marco barco marconcelos cruz señala a veintiocho personas pero estas no fueron incluidas en el expendiente rodondón desde luego ahí no no identificó de una vez en la persona y manifestó que sabía que el ejecutivo de la empresa brasileña estaba haciendo un acuerdo de lealtad con Brasil reveló que cuando estuvo preso en la cárcel de Nahayo allá en San Cristóbal cumpliendo prisión preventiva sentó al imputado Andrés Bautista y a Temito Clés Montaz este último excluido del caso para advertirle sobre las consecuencias de los sometimientos que suelen hacer los sometimientos que suelen hacer las autoridades de turno a los funcionarios salientes les dije que si siguen con la práctica de que cada gobierno que entra va a salir a hacerle lío al que sale eso esto se va a joder eso tuvo durante su intervención rondón en el caso donde apuntó que en los 16 proyectos a cargo de Odebrecht que en el 2002 o que desde el 2002 al 2014 recibía el 2% de honorario pero que a partir del contrato para la construcción de la planta Punta Catalina le fue reducido al 1% imputó dijo dijo que por los sobornos recibidos por él los demás imputados no le ha no le han ingresado un centavo ilegal a sus áreas a sus arcas indicó que el ministerio público presentó medida de coerción con las informaciones que él le suministró cuando fue interrogado pero deploró que le agregaron que fue para sobornos a funcionarios legisladores lo que asegura no fue lo que él dijo señores Rondón está cantando y está hablando de que si se revela lo de Punta Catalina el gobierno de Danilo se estremece pero además está revelando el interés que tenía Jan Alain por conseguir que se condene a alguien del PRM y el interés que tenía Jan Alain de negociar con él para que él hundiera a alguien del PRM esto que está revelando Rondón hace ver a uno como que el ministerio público no tiene entonces evidencias para condenar a los implicados en este caso que estaba buscando que sea Ángel Rondón que lo que lo incrimine porque si estaba buscando que Ángel Rondón incriminara a algunos del PRM es porque las evidencias que tiene en contra del PRM el ministerio público no son contundentes porque si fueran contundentes no necesitara que nadie lo inculpara para que puedan ser condenados lo que si se ha dicho desde un principio que en ese caso de Odebrecht pueda de que haya dos condenados porque la mayoría van a ser descargados porque fue que la fiscalía fue el ministerio público de la República Dominicana no hizo nada este señor Marco Parconcelo Cruz se va a Brasil y desde allá que viene la revelación de que hubo soborno por 92 millones de dólares en República Dominicana pero la fiscalía la procuraduría de República Dominicana no se interesó como lo hicieron otros países en ir a Brasil a interrogar a ese señor para que dijera más para que aclarara y dijera más y hablara claro y dijera nombre claro de los que están involucrados en esto de los supuestos sobornos pero no así no así no se puede ya veremos ya veremos que va a pasar en este juicio del caso Odebrecht odebrecht